¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más aquí al Hogar Santa Rita. Aquí estamos dispuestos a comunicar como siempre las necesidades, la voluntad y la intención que desde siempre Hogar Santa Rita ha tenido con respecto a los mayores y como siempre con nuestro director gerente Don Tomás Villar. ¿Cómo estás Villar? Bien, gracias a Dios Candy, queridos amigos del Hogar Santa Rita. En esta comunicación extraordinaria que queremos hacer llegar a todos ustedes porque realmente la ocasión lo merece, las circunstancias lo merecen y como siempre con esa transparencia, con esas ganas de decir lo que pasa y sobre todo pues que ustedes tengan la tranquilidad, las familias tengan la tranquilidad, los trabajadores tengan tranquilidad y que el Hogar Santa Rita quiere y debe seguir adelante. Villar, antes de comenzar cuéntanos un poquito ¿Quién es Tomás Villar? Pues Tomás Villar es un amigo del Padre Antonio de hace 50 años, me incorporé a su grupo de siempre amigos en San Bartolomé, he trabajado con él mucho, incluso de una forma, de siempre de forma altruista por supuesto, hasta que un buen día pues mi primer trabajo pues no siguió adelante y me incorporé ya definitivamente a esta obra. Con él he pasado muchos tiempos, muchas horas de trabajo, muchos insabores y muchas cosas buenas. Aquí en la actualidad soy el tercero de la Junta de Fundadores, miembro del patronato y a su vez ejerzo de director gerente desde la marcha de nuestro Padre Antonio. Hablamos entonces de una persona que estuvo al lado de Padre Antonio, obviamente en una situación incluso que consideramos caótica en los momentos, digamos, de esa parte final donde Padre Antonio se debatía no sólo contra ese problema, esa enfermedad que tenía, sino también las circunstancias actuales. Entonces, actualidad, en aquel entonces, si hablamos de la actualidad de aquel entonces, Villar, la Fundación tuvo una andadura, cuéntanos un poquito sobre ello. Pues como sabrán de sobra, yo creo, nuestros amigos, porque sé que son fieles y nos siguen continuamente, comenzamos nuestra andadura en este campo del sector de los mayores ante la necesidad preventoria que es la sociedad canaria, a efecto a la vista de nuestro Padre Antonio, para atender a personas mayores que no tenían recursos, que tenían mucho desarraigo familiar, que no estaban atendidas ni comprendidas por los organismos oficiales de entonces. La soledad, esa palabra tan problemática que ha existido y sigue existiendo, es parte de nuestra labor. Por otro centro, como ustedes saben, y comenzamos en Punta Brava y añadimos a este hogar 2, y dedicados a todos estos ministerios han pasado casi 6.000 familias, 6.000 mayores en estos 33 años que han sido atendidos por nuestro centro. Al mismo tiempo también hemos sido colaboradores con la sociedad, dando trabajo a casi 2.000 familias también, que han pasado desde entonces hasta la fecha, en la actualidad son 440 personas que trabajan para nosotros. Nuestra situación en este enclave tan bonito, tan precioso del Puerto de la Cruz, de las dehesas, con casi 110.000 metros cuadrados dividido en zonas verdes, en construcción. La verdad, muy apetecible para este ministerio. Nuestro fundador, Candy, partió hacia la casa del Padre en 2011. Y esta junta de fundadores, liderado por nuestro presidente López Silva, acogió este reto, hemos acogido este reto de continuar con la obra que hoy en día es lo que es. Y por ende seguir colaborando, cómo no, con los estamentos oficiales en este trabajo tan hermoso, tan solidario y que debe ser y de hecho lo es. Porque hay que decirlo también, es una obligación que los organismos oficiales se preocupen de esa preocupación que es la nuestra, la de la Fundación Hogar Santa Rita, que es atender a tantas personas y tanta necesidad. Es un transcurso de casi 12 años de este devenir. Esta junta de patrones ha luchado lo indecible. Realmente se cuentan muchas cosas, pero hay que entenderlas y ponerlas en su contexto real lo que ha sucedido. Somos testigos de ello. Y hemos puesto en estos últimos 12 años, reitero, los mimbres necesarios para que la satisfacción llegue a todos. ¿Cuántas personas, Candy, lo sabemos de primera mano, han pasado por aquí para que le echáramos una mano? Personas sin ningún recurso económico y por ende sin ninguna plaza que darle en ningún sitio. Personas abandonadas, muchas personas abandonadas que no han tenido la suerte de conseguir esa plaza pública ansiada y por ello ingresar en una residencia. Y todos ellos han sido recibidos, atendidos por esta Fundación. Esa es la singladura, Candy, de estos 12 años de la partida de Nuestra Padre Antonio. Una singladura complicada, difícil, pero que nos ha llenado. Y a la Junta de Fundadores le ha servido como una experiencia que queremos seguir dando a la sociedad tinerfeña. Pero ya en estos 12 años llegó una circunstancia que a todos, yo creo que a nivel mundial, ha afectado y es la tan horrorosa pandemia. ¿En esta pandemia ha habido un cambio? ¿Ha habido una circunstancia a tener en cuenta? Cuéntanos un poquito cómo afectó la pandemia aquí en el centro. La vida nos cambia a todos, sin excepción con la llegada de la pandemia en el año 2020. Y colectivos y asociaciones e instituciones como la nuestra sufren también en primera el problema, las consecuencias de esta acción. Sin embargo, nuestro centro consigue sobrellevar los primeros efectos de los efectos de la pandemia, con un gran control, con un plan de contingencia preparado que nos daba seguridad y buena praxis de trabajo. Hemos de decirlo, hemos repetido tantas veces que hasta noviembre de 2020. Nuestra situación era bastante buena en comparación con lo que estaba sucediendo en el mundo, en nuestra nación y, como no, en nuestra comunidad autónoma. Los efectos de la pandemia, en grado de inventancia, entran en este centro a mediados de noviembre. Y por el hecho de que nuestra sanidad, el organismo de salud pública, pues, por obligación, hacia todo el colectivo de personas residenciales en nuestra isla, pues, hace un cribado general y detestan que hay un contagio masivo que no llega, afortunadamente, hasta simplemente al 30% de nuestro accidente, efectivamente. También nuestro personal se contagia, y hacia Dios la mayoría, asintomáticos. Y todo eso generó, esta pandemia generó la intervención sanitaria a las que damos las gracias, porque realmente sirvió como ayuda para que, con las fuerzas unidas de nuestro personal y ellos, logramos, entre el 8 de diciembre y el 12 de febrero, erradicar este problema en nuestro centro. Y no nos doy de prenda, por lo tanto, hay una afectación muy grave en nuestro centro por la pandemia. En el transcurso de estos 12 años, reitero, hemos sido la alternativa para recesión de personas, tales como cierres de residencias, tales como excesos de usuarios en los hospitales, tales como personas con problemas judiciales que han venido a nosotros. Cuestiones que hemos asumido con un gran orgullo y con una gran dedicación, y cómo no, sin decir que no, siempre que sí. Y aún más costa de perder perjuicio económico, porque va intrínseco con esta problemática, porque cuando entran en el centro todo es urgencia, pero cuando a la hora de abonar, de compensar, de llevar a cabo esa ayuda dineraria, no se sabe, pero el residente ya está adentro, está recibiendo nuestra atención, y se nos dice el problema vuestro. Y muchos, afortunadamente no tantos, se quedan con los dineros, no se abonan, malos comportamientos. Pero también hemos tenido en este transcurso de estos doce años el honor de la confianza, porque no hay que decirlo, el honor de la confianza de que este cabildo insular ha estado con nosotros, eso sí, hasta hace tres o cuatro años, y nos ha obsequiado y nos ha premiado con aumento, con una serie de aumento de plazas concertadas, fruto, creemos, de nuestro buen trabajo. Y son cuestiones que corroboran siempre los técnicos y políticos que han estado rigiendo los designios de esa institución hasta hace algún tiempo. Y llegó el 2021, Villar, y en este 2021 yo creo que las circunstancias se vuelven aún más duras. Cuéntanos un poquito. Sí, el 2021, realmente, pues en febrero de 2021, pues la intervención termina, seguimos nuestro trabajo cumpliendo, eso sí, estrictamente los protocolos que se nos indicaban siempre. Nuestra relación con salud pública era diaria, sigue siendo diaria. Seguimos siendo y acometiendo las instrucciones que se nos daban. Nosotros siempre, y así será por siempre, que los protocolos nos indiquen el camino a seguir, siempre con las consideraciones de los residentes, con sus patologías, su forma de ser y su problemática. Nosotros en los momentos críticos, pues tenemos un gran equipo médico donde la derivación se hace y se continúa para que se tenga, reciba el atendimiento necesario. Desgraciadamente, de eso lo ha conocido, que como todo el mundo, aquí también teníamos, desafortunadamente, pues la desgracia de que hayan fallecido, una serie de residentes, que ahí están. Nuestra labor, a men de cumplir como entidad colaboradora también, es la de informar. Y nosotros hemos cumplido con mucha delicadeza, con mucha profesionalidad, toda la información habida y por haber. El 2021 es un año en donde se va normalizando la historia de la pandemia, se sigue trabajando y se sigue, de alguna forma, colaborando con la sociedad. Las medidas sanitarias se endurecen, realmente la recesión de los protocolos se van cambiando prácticamente cada 15 días. vamos asumiendo esos controles, se van cambiando, pero también hay un problema muy difícil de llevar que es la economía. La economía se resiente, empiezan los gastos, empiezan los gastos sanitarios no previstos, empiezan a, pues nada, socavar un poco la buena disposición y el buen trabajo financiero que se ha llevado en los últimos años. Ese año 21 empiezan esos problemas y nosotros tenemos que asumirlos. Y también, como no, intentamos siempre, de acuerdo con los demás, pues llegar a intentes cordiales con todo el mundo. Y en este aspecto, Villar, destacamos el Cabildo Insular, una entidad que en los momentos, pues, en esa andadura, en esos comienzos, siempre fue parte, apoyo intrínseco de la evolución y el buen caminar de la Fundación. A día de hoy, vamos a centrarnos directamente en el momento cronológico en el que estamos hablando, en este año 2021, esa relación con el Cabildo Insular actual. Cuéntanos un poco. Pues sí, Candy, nuestra relación con el Cabildo Insular siempre ha sido, de alguna forma, correcta. Muy correcta. Incluso podría decir que hemos ido de la mano durante muchos años, muchos años. Y, en todo caso, pues, han tenido la deferencia, como hemos comentado anteriormente, de ambientarnos las plazas concertadas y siempre nosotros, pues, lo dicho, colaborar con ellos. Hay un antes y un después, ese antes, un antes de cordialidad, un antes de reuniones, un antes de solucionar los problemas entre ambos, pero ha habido un después, un después que es el ahora. Nuestro centro ha subido un 3.5 sobre lo que se pagaba, o lo que es lo mismo. De 14.000 euros mensuales hemos pasado a 37.000 euros mensuales. La alimentación, todo lo ha habido y por haber de la sexta, ha subido lo que no está en las escritas. El personal, los convenios. Nosotros tenemos la obligación de atender las solicitudes de nuestros sindicatos, de nuestros trabajadores. En el año 2022, reuniones nacionales, se dio al acuerdo de subir un 8.5% a los trabajadores. Nosotros lo hemos acometido, lo hemos puesto en nuestro presupuesto y, por ende, lo hemos abonado. Faltan unos atrasos ahí, pero ha influido determinantemente en que los precios que seguimos recibiendo, pues, han sido afectados. Por lo tanto, nosotros continuaremos, a pesar de lo que dicen, que no sabemos manejar los bancos, seguiremos trabajando con los bancos porque son entidades que siempre han estado en nuestro lado. Con Padre Antonio y con esta Junta. Cuando hablamos justamente de esta resolución, esta manera de echar para adelante, vamos a destacar un apartado especial que son los sindicatos. Cuéntanos un poquito la relación, la comunicación, lo que de alguna manera te ha llevado, pues, a la situación actual con ellos. Efectivamente, yo respeto absolutamente a los sindicatos. Respeto porque yo creo en los derechos del trabajador, yo soy trabajador y creo firmemente en todo ello. Lo que pasa es que, habitualmente, siempre, el Padre Antonio y en este caso, esta Junta de Patronas a posteriores, siempre nos hemos reunido, hemos intentado hacer ver a nuestros trabajadores, a todos los que se han incorporado a nuestra plantilla, que, por cierto, ahora mismo en contacto tenemos uno o dos, todos los demás son fijos en el centro. Siempre les he informado de quiénes somos. Tienen que tener en cuenta que somos una fundación, que dependemos de muchos factores económicos para poder cumplir, que de hecho cumplimos, de hecho cumplimos. Actualmente no tenemos deuda con los trabajadores. Sin embargo, sí hemos tenido retrasos puntuales, efectivamente, comunicados previamente a la representación de trabajadores, comunicados previamente, porque tenemos la costumbre de hacer dos, tres asambleas de trabajadores en nuestro salón de acto al año. Son de conocimiento, saben para quién trabajan, saben de las vicisitudes que nos cuesta para generar el dinero. Pero eso se ha informado y se ha dicho, y nosotros, reitero, respeto, pero lo que no podemos permitir una fundación, y desde el conocimiento de quién somos, no podemos permitir, y ese es el disgusto que tenemos en la Junta de Patronos, expresiones en prensa, en radio, en televisión, denostando y de alguna forma menospreciando a personas de la Junta de Patronos. Haciendo defensa en concentraciones en el centro, a pesar de saber cuáles son las circunstancias, reitero, sigo respetándolo, pero lo que no puedo sentir a la mala forma, a las malas praxis de alguna forma, realmente queremos seguir hablando con los sindicatos. Pero se han conseguido lo que no estaba en los escritos, muchas cosas. ¿Qué se nos puede reclamar? Retrasos en el trabajo, en el cobro de eso. Solamente eso se nos puede decir, pero exigimos y pedimos consenso, pedimos trabajar juntos, pedimos, y además lo hemos hecho, hacer una defensa común entre los sindicatos y la fundación para exigir y pedir, cómo no, la actualización de precios. Con eso, nuestros problemas se podrían solucionar perfectamente. Hay una cuestión, Villán, que creo que es vital e importante. Por un lado, recordar y, de otra manera, poderlo entender, la parte actual. El hogar Santa Rita existe porque Padre Antonio tuvo amigos. Para él la amistad era fundamental. En aquel entonces, cuando hablamos de antaño, de aquellos años, Padre Antonio siempre usó la palabra amistad referida a los políticos de aquellos momentos. Él no tenía color político, él no se posicionaba en ninguna cuestión que lo definiera, pero sí es cierto que él presumía del cariño, de la buena voluntad y, sobre todo, porque él sabía que lo podía demostrar con hechos y era su esfuerzo y su trabajo. Y, bueno, ahí estaban los políticos siempre, en todos los eventos, todo lo inauguraba. Tenemos imágenes de todo ello y los políticos siempre a su lado. La comunicación, vamos entonces a hacer esa referencia de que sin el político de antaño, hoy la Fundación no existiría. Es decir, Padre Antonio consiguió armarse de valor llevando a cabo una cuestión muy ambiciosa porque sabía que tenía el apoyo de los políticos. Sin esa ayuda él nunca lo hubiera hecho. Y llegamos hasta aquí porque esa fuerza siempre estuvo. Entonces, claro, tenemos que definir el hogar Santa Rita como el fruto, el resultado de aquella suma. Para poder seguir adelante, obviamente, por lógica, simplemente, debemos entender que necesitamos de la suma. También tenemos que seguir sumando. Es la única manera de entender el futuro. Hablemos entonces, Villar, de la interacción con los políticos. Cuéntanos un poquito, el político de antes, el político de ahora, esa parte fundamental para que este centro siga para adelante. Efectivamente, Gandhi, aclarar, esto no tiene parangón. Esto es porque Padre Antonio se dejó su vida aquí. Esto es la obra de Padre Antonio. Esto, lo que hemos seguido, hemos realizado esto, no hemos atrevido porque queríamos que esa obra de él siga adelante. ¿Cómo la ha conseguido? Efectivamente, todos lo sabemos. Los cheques del cielo, interactuar con maravillosas personas que se han dedicado a la política, donde esa política de los años, los últimos años, ha sido realmente edificante, buena práctica entre ellos, buen desarrollo. Incluso, la obra de Lanzeire, que fue una de las cuestiones, de una de sus ideas estrellas que quería poner en marcha para Antonio, tuvo que dejarlo hacerlo. Él, él lo tuvo que dejar de hacer. Él era consciente que no podía seguir adelante. Le fallaron algunas cuestiones. Y él se ha quedado, por cierto, se nos critica también por una parte de la Junta, de algunos socios de la Junta de Fundadores, se nos critica por ello. Pero fue una decisión tomada por Padre Antonio en su momento y en que no pudieron. Pero los políticos, en estos últimos años, no entiendo, y sobre todo no entiendo algún cejo de personas muy concretas que se dedican a la política, sin decir nombres. Pero para mí hay políticos maravillosos en la izquierda, en la derecha, en el centro y donde fuera, porque son personas que se visten como se tienen que vestir y te acogen, te dicen, te explican. Por lo tanto, toda esta situación que hoy venimos a contar, que hoy venimos a decir, hemos decidido comunicarle y decirle, valga la reiteración y la redundancia. Nosotros todas estas cuestiones que estamos hoy explicando, ya nos hemos atrevido a informarle al presidente del gobierno actual, le hemos hecho un memorándum, se lo ha informado, se nos ha contestado que se ha recibido, eso sí. Leemos también al presidente del capítulo sural, don Pedro Martín, le hemos enviado un memorándum explicativo, muy abundante, no hemos tenido contestación. Leemos también, como no, pues esto es un antecedente a la consejera actual de la Administración Social, Asunción Social, doña Noemí Santana, de estas vicisitudes, que este centro, esta fundación, no es una empresa cualquiera, es una fundación, sin ánimo de lucro, hemos estado trabajando y que tenemos las vicisitudes actuales, no hemos tenido contestación. También, como no, nos hemos dirigido a otras personas políticas de otras tendencias, para nosotros son todos iguales, y están suficientemente comunicados nuestros sinsabores, nuestros disgustos, nuestros disgustos con los sindicatos, con todo el derecho del mundo, pero sin esa plaza y esa forma de hacer las cosas. Nos hemos informado de nuestras vicisitudes con el cabildo insular, pero en su organización del IA, con la opción de las plazas concertadas, simplemente con eso. No valoramos todo lo demás. Hemos puesto antecedentes a mucha gente, pero mi sensación que hay políticos maravillosos y que vale la pena confiar en casi todos. Vamos a lo importante, Villar, vamos a lo importante. Estamos en el momento actual, comenzamos mes de marzo y la preocupación es latente porque hay que seguir para adelante y eso creo que es una idea que tenemos clara. Hay que seguir tirando para adelante. Cuéntanos un poquito tu opinión al respecto, la actualidad, ¿cómo la ves? Bueno, para llegar a esa definición que tú dices que a partir de ahora es cómo puede ser el futuro, parte de varias premisas muy importantes que quiero dejar también claro porque también es denunciarle algunas actitudes de algunos miembros, de tres miembros de la Junta de Fundadores que por ende y sin el mandato de la Asamblea, porque aquí cada año en este último fueron el transcurso por la pandemia tres años y se han realizado asambleas generales de la Junta de Fundadores anualmente. En todas ellas siempre ha habido una nímida salvo tres votos siempre en contra. Ahí se ha expresado todo lo que acontece en el año de autos, en otro año, en otro año y todo ha sido bien explicado y a satisfacción de todos los presentes salvo de esas tres personas. Nuestra sorpresa a la Junta de Patronos, Junta de Patronos que son los representantes de alguna forma designados por la Junta de Fundadores, nuestra sorpresa es que salen en radio, en televisión, tres socios fundadores, entre comillas, denunciando cosas totalmente fuera de contexto, faltando a la verdad, faltando a los principios básicos de la unanimidad de una asamblea, no se ha expresado convenientemente y eso no está afectando en nuestro futuro. Incluso digo más, está afectando también a la relación empresa-fundación, barra de fundación, con los sindicatos, está afectando también, como no, a nuestra relación con ese organismo del cabidus solar. Esa afectación puede afectar en el futuro, por lo tanto, en nuestra misión, en nuestra jana de, de alguna forma, hablar con estas personas y aclararles los conceptos que tienen duda, pero no de esa forma tan mentirosa, tan canalla como lo que están haciendo. Porque realmente hay una cosa que nos enseñó el Padre Antonio, me enseñó el Padre Antonio de toda la vida, aparte de la confianza que tuvo con esta persona y con los que estamos ahora mismo en la Junta de Patronos, que es decir siempre la verdad. Y toda esa verdad está justificada, soportada. No hay problema, pero duele, como se dice, amigos del Padre Antonio, que todos estos movimientos afecten al futuro del hogar, afecten a la imagen de nuestro querido Padre Antonio y realmente tenemos que hacer esa corrección inicial para que nuestro futuro sea más tranquilo, más sosegado. Pero también el futuro del hogar interviene por lo que hemos dicho y es prácticamente un resumen. Nosotros tenemos que, y además se tiene que hacer, porque es de obligado cumplimiento, nosotros no podemos seguir trabajando atendiendo a tantas personas con los precios, porque no sé si saben, nuestros amigos que nos ven sí lo saben, que nosotros atendemos, no solo tenemos plazas concertadas, tenemos plazas sin concertación alguna, que son muchos que no tienen ni pensión, repatriados, desarraigados, abandonados, que están en la calle como mendigos que los ayuntamientos nos llaman para que seamos la salvación, la tabla de salvación de eso. Esos no han tenido la suerte de tener una concertación de plazas. Esos tienen la suerte de tener un centro como el nuestro que los acoge, le da de comer, los viste y los agasaja. Pero a la hora de contraponer o decirnos o apoyarnos económicamente no existe. Las instituciones solamente piensan las plazas concertadas. Hombre, si fuéramos un centro concertado todo, me parecía bien. Pero es que ahora mismo se están olvidando de casi 260 personas que no tienen concertación. Pero, en fin, el futuro se basa en concertarle plazas, cómo no, a los que no han tenido esa suerte o subir los precios que están en el año 2020. Imagínense la centra de la compra de nuestra casa o de cualquier centro. Es absurdo lo que se está sucediendo aquí. Pero también el futuro depende de cuestiones de seguir todas las manos, de olvidarnos, de dimes y de retes, ya está bien. Nosotros queremos darle solución a los problemas, estos retrasos de los pagos. Sería absurdo no decir lo contrario. Llegar a acuerdos a los bancos significa que no haya tanta información falaz en los medios, en todo sitio. Nosotros queremos vivir tranquilos, nosotros queremos seguir con nuestra labor en la que se nos ha impuesto. Aquí no ganamos ni perdemos. Siempre estamos en la línea de flotación al límite. Pero por eso contamos Candy con las familias, con los familiares. Tengo muchas misivas donde nos agradece, donde nombra a personas específicas dando las gracias por el trato que tuvieron con mi madre, con mi padre. y también como no tengo que decir que hay trabajadores maravillosos, la mayoría son maravillosos a pesar de las cuestiones, a pesar de que a veces se dejan influenciar por panfletos, por historia. Pero necesitamos esa tranquilidad para que el futuro sea efectivo, Candy. Hablamos de futuro, hablamos de tranquilidad y hablamos de esperanza. En este sentido, viar la pregunta final casi, diría importantísima para el corazón y el pensamiento de los que nos escuchan, familiares, amigos, las personas que sintonizan con esta obra. La calidad en el hogar Santa Rita, por todas estas circunstancias en las cuales ahora mismo se está inmerso, cuéntanos, ¿va a bajar? ¿Cómo va a ser el trato? En absoluto, porque desde que para Antonio inició esta obra, a todos se les mira igual. Esto es un hotel de lujo para pobres, como le gustaba decir. Él no hizo nunca ni se hará nunca distinción entre las personas, a pesar de que algunos miembros de Elías digan que tenemos que separar unos de otros. Nosotros no vamos a perder la calidad porque aquí hay algo más importante que es el amor y el cariño que damos a las personas, que eso es de obligado cumplimiento desde el principio. la calidad profesional la estamos incorporando en estos dos últimos años y de hecho me remito a lo que dije al comienzo con los planes de calidad auditados y dirigidos por empresas externas que de alguna forma nos están proporcionando esa adaptación y esa corrección que en el futuro no sé a qué límite podemos llegar. nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo como Padre Antonio nos enseñó incorporando factores reitero profesionales pero realmente nosotros vamos cuando salimos de excursión cuando vamos para Rabelo cuando hacemos la fiesta del carnaval cuando hacemos la romería cuando hacemos los cumpleaños cuando nuestros profesionales que por cierto tienen profesionales de alta calidad cuando generan la atención terapéutica en la piscina cuando generan nuestro equipo de animación los entretenimientos y eso cuando nuestro equipo de médicos atienden a tantas personas cuando nuestro equipo de enfermería siempre están perfeccionando y atendiendo nosotros nuestra calidad no va a bajar seguro incluso en nuestra intención ya el sistema de calidad está trabajando en un próximo norma que nos dé caché que nos dé fuerza para seguir pues seguimos adelante al final los pasos son claros necesitamos apoyo necesitamos fuerza y por supuesto la confianza que se mantenga Villar simplemente unas palabras de despedida a todos los que de alguna manera pueden escuchar tu mensaje yo creo que ha sido bastante solicitado por los medios de comunicación hay muchos medios que quieren escucharte quieren saber respuesta que de alguna manera desde nuestro hogar a través de nuestros propios medios queremos ofrecer tranquilidad es cierto que realmente hay una incertidumbre las cuestiones que se sacan fuera de contexto que eran incertidumbre cuando se da a medios de comunicación o a otros sitios crean incertidumbre realmente en mi actitud que dicen que no salgo a hablar siempre he dicho que es mejor un diálogo en una mesa como esta sentado las partes que tuvieran que intervenir con buen desarrollo con debate por eso no me gusta salir porque siempre se puede malentender pero mi mensaje para las familias de absoluta tranquilidad piden a su residente en el mayor centro de España de Europa un centro que se cataloga como por el pan Antonio como un hotel de lujo para pobres y queremos seguir así queremos seguir siendo la alternativa del gobierno de Canarias cuando yo oigo por ahí y dicen no hay plazas sociosanitarias no hay nada donde y nosotros tenemos tantas plazas autorizadas que al mismo tiempo no se utilizan estamos siempre ahí mensajes para el ayuntamiento aquí estamos tipo eso sí tendremos que buscar la conversación económica pero en fin ahí está mensaje de tranquilidad a la familia cómo no valías que tantas veces ha salido hoy en nuestra conversación no pasa nada queremos sentarnos una vez más llegar a situaciones concretas consensuadas somos necesarios el hogar santarista es necesario con esta filosofía con este modo de trabajo con los convenios que haya que que poner pero no desde la derogación no desde la denostación no desde el tú te quitas de ahí porque lo digo yo todos tenemos nuestros derechos pero tenemos que seguir en esa mesa en ese diálogo para que sigamos sigamos pues esa derivación aceptación de plazas y cómo no pues concertar más plazas sería una solución ya que no existe plazas por ahí sostenedarias cómo no esta fundación también se pondrá en contrato en contacto con los sindicatos es que tenemos que ir de la mano no pasa nada pero desde el diálogo desde la no insulto desde la no cuestiones que no nos gustan que sigan así en actualidad damos trabajo y reitero 440 trabajadores ahora mismo 440 familias que viven del hogar santarista no destruyan lo que ya está hecho han pasado casi 2000 por este centro en tantos años hagamos los movimientos necesarios no queremos entrar en discusiones ni en disquisiciones simplemente queremos seguir adelante con la obra necesitamos como no Candy definiéndola necesitamos hablar queremos seguir hablando queremos seguir reuniendo seguir contando con nuestras realidades realidades no cosas mentiras no cosas que no son reales y que la intención de este comunicado de este ponernos nuestro corazón ahí en manos de todos ustedes es la de expresarle nuestra intención fuerte decidida de la junta de patronos liderada por don Roque Silva con un grupo de amigos porque somos amigos que trabajan duro para que esto siga adelante y que se compruebe que se compruebe de una vez por todas que esto acabe para que el futuro sea más correcto que se compruebe cuál es la verdad yo siempre que viene una familiares le hacemos una guía por todo el centro vean ustedes la fortaleza del hogar santarista cuando viene un político no, no, no acompáñenles por todos los centros para que vean la realidad cuando nos hablan de nuestra economía no, no, no vean las contabilidades auditadas todos los movimientos el portal de transparencia y no digamos en otra forma de trabajo avalada por los planes de calidad pero el padre Antonio Candy merece merece por su vida que ha dejado con nosotros que por cierto está aquí con nosotros merece que evitemos las confrontaciones que evitemos toda esta temática tan absurda y tan manipulada tan denostada el hogar de Santa Rita ha sido halagado siempre hasta hace poco porque ahora esto queridos amigos Candy queremos seguir adelante con nuestra filosofía con nuestro trabajo con Tomás Villar sin Tomás Villar con nuestra Junta de Fundadores aquí hay personas maravillosas que puedan afrontar todo este tema y que sea lo que Dios quiera y lo digo como siempre lo hemos dicho si Dios quiere porque eso es lo que nos ha enseñado desde pequeñito nuestro padre Antonio pues Villar queridos amigos con buena voluntad con la letra bien clarita con el corazón lleno de cariño yo creo que el futuro porque no puede ser prometedor seguimos adelante seguimos comentando seguimos informando siempre que Villar así lo desees vamos a intentar seguir dando esas respuestas seguir aclarando y sobre todo por lo más importante seguir ofreciendo tranquilidad gracias